¡Hola K-Drama Lovers! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les estaré recomendando dramas donde la protagonista viaja a un libro, o los personajes saltan a la realidad. Este tipo de historias en lo personal a mí me encantan, ya que a Kino le gustaría poder viajar a su libro favorito, o que su personaje favorito saliera del libro. Creo que a todas las amantes de la lectura nos encantaría que eso sucediera, aunque suene muy loco. Es por eso que decidí hacer este video recomendándoles este tipo de dramas. Espero que les guste mucho, si es así por favor regálame un like, y no olvides suscribirte al canal para que formes parte de esta familia de K-Drama Lovers. Y también no olvides seguirme en mi única red social en TikTok. Ahora sí, comenzamos. La historia nos habla de la escritora de libros online llamada Yan Ji Ji, quien ingresó a su propia novela y se convirtió en uno de los personajes principales. Ella lucha con ingenio y coraje para evitar el trágico final, pero el funcionario del libro le indica que tiene que continuar con la trama, o si no sería borrada. Así que Yan Ji Ji sobrevive entre mantener la trama y evitar un mal final, pero no contaba con enamorarse del emperador. Este sidrama cuenta con 24 episodios, y lo puedes ver en Dora Mesflix o en YouTube. La historia nos habla de una idol famosa que sufre de comentarios maliciosos por parte de los internautas. En la escuela, sus compañeros de clase fingen ser amables con ella, pero solo la usan para ganar seguidores. En una entrevista, los medios le hicieron preguntas que no están relacionadas con sus canciones, sino más bien con diferentes rumores. Ella no puede soportarlo, así que quería huir mientras se sentía tan asustada y abrumada. De repente, ella abre los ojos y se encuentra dentro del mundo de las novelas, y se da cuenta que ella no es la protagonista, sino la villana de su novela favorita. Este sidrama cuenta con 20 episodios, y es de género, romance, amistad, juvenil y fantasía. Y lo puedes encontrar en Pandrama, Dora Mesflix y Dora Mas MP4. Mr. Bad La historia nos habla de Nanshin, a quien le encanta escribir. Ella pide un deseo y accidentalmente convoca al villano de su propio libro llamado Xiaogudi. El deseo de Nanshin es la razón por la cual Xiaogudi se materializó, así que cada vez que ella necesite ayuda, él automáticamente sería convocado a su lado. Para regresar a su mundo original, Xiaogudi necesita ayudar a Nanshin a realizar su deseo de encontrar el amor verdadero, solo para darse cuenta que se ha sentido atraído por la amable e inocente de Nanshin. Mientras tanto, ella también descubre que él tiene una ternura más allá de sus rasgos de villano. Este sidrama cuenta con 24 episodios, y es de género, romance, comedia y fantasía. El drama lo puedes ver en YouTube o en Viki. Extraordinary You Onda O es una estudiante de secundaria de 17 años de una familia adinerada. Ella se da cuenta que está experimentando cambios en su memoria, además entera de una triste realidad. Y es que ella es un personaje en un webton, el cual se produce en el contexto de una academia. Y todas sus acciones están predeterminadas por el artista que la dibuja. Y para empeorar las cosas, descubre que solo es un personaje extra en el elenco. Con su nueva comprensión del mundo que habita, está decidida a encontrar el amor verdadero en su propia trama, y eludir los planes de la autora para su personaje, utilizando los destellos del guión gráfico que solo ella puede ver. El drama cuenta con 32 episodios, 10 de género, drama, comedia, romance, fantasía y escolar. Y lo puedes ver en Viki o en Hight TV. Pop at Boy Hansun Yun es una chica de secundaria que se parece exactamente a un personaje de un cómic. Y Jun Nan Wook es un personaje masculino ficticio de un cómic romántico, que salta de las páginas a la vida real. Este es un webdrama que cuenta con 10 episodios, y lo puedes ver en YouTube o en Viki. Mi querido guerrero La historia nos habla de Skye, una hermosa astrónoma. Ella recibe un regalo de parte de su tía, el cual es un grueso libro cubierto de madera y un bolígrafo mágico. Su tía es la autora de una historia de dibujos animados sobre un guerrero, y Skye termina enamorándose de este personaje. En la noche de su cumpleaños, Skye desea obtener un hombre que la ame y que la desee como Hoshi ama a la princesa Luna. Repentinamente, estos personajes abandonan el cómic, y así comienza una historia de caos y amor. Este Lacour cuenta con 20 episodios, y es de género, romance y fantasía, y lo puedes ver en Netflix. Eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, si te gustó el video dale like, y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas más recomendaciones y noticias de nuevos dramas. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.